En Michoacán, trece presuntos integrantes del grupo Cartel Jalisco Nueva Generación fueron detenidos tras un operativo entre fuerzas federales y estatales en el municipio de Uruapa. Así lo informó la Guardia Civil que en coordinación con Guardia Nacional y Ejército Mexicano realizaron un operativo en una zona cerril de dicha municipalidad. Los uniformados adscritos a la base de operaciones interinstitucionales de Nuevo San Juan realizaban recorridos de prevención y también vigilancia en la localidad de Chimalpa. Ahí localizaron una camioneta color verde militar con las siglas CJNG. Entonces los policías y militares se desplegaron en la zona y hallaron una bodega y también una vivienda. Dentro de las mismas fueron sorprendidos doce hombres y una mujer, presuntos integrantes de la célula criminal. También les fueron incautadas nueve armas largas AK-47, cuatro rifles AR-15, un fusil, un editamiento lanzagranadas, dos granadas calibre 40 milímetros, dos granadas de fragmentación y tres camionetas, así como equipo táctico.